Por defender a mi esposo, ahora me están involucrando a mí, donde yo no tengo absolutamente nada que ver. Así respondió Milagros Hacian, esposa del detenido expresidente regional de Ancash, César Álvarez, ante la posibilidad que la justicia le incluya en el proceso de la llamada centralita. Aseguró que se están cometiendo arbitrariedades, indicó que lo único que hizo fue acompañar a su esposo a las actividades. La señora Hacian dijo que solo fue en dos oportunidades a ese local. A veces caminando lo llevaba a mi hijito, lo saludaba a su papá y nos retirábamos, eso era lo único. Después yo no sé por qué, yo no tengo nada que ver, no conozco el trabajo que ellos realizaban ahí. Milagros Hacian llegó como todos los días hasta la dirinqui, llevando los alimentos para César Álvarez. Esta vez espera poder conversar con su esposo, hace cuatro días que no puede verlo. Creo que todos tenemos derecho a la defensa, están yendo contra nuestros derechos. Y nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Y tenemos que ir a los derechos internacionales, para mí, para defendernos, porque eso no es justo. Mientras que esperaban tener alguna noticia de Álvarez, en las próximas horas podría ser trasladado al penal, donde pasará 18 meses de prisión preventiva.